No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi nena, ¿cuál es tu problema? Entérate que yo soy cosa buena Yo soy el rey del amor Es por eso que yo no pierdo el tiempo Yo nunca monto una cosa en la esquina Entérate de ese parte, mi china Yo soy el rey del amor No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi nena, ¿cuál es tu problema? Entérate que yo soy cosa buena Yo soy el rey del amor Es por eso que yo no pierdo el tiempo Yo nunca monto una cosa en la esquina Entérate de ese parte, mi china Yo soy el rey del amor No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi negra, ¿cuál es tu problema? La mujer que a mí me quiera, mi negra Tiene que darme la plata y ser buena No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi negra, ¿cuál es tu problema? Entérate que yo soy cosa buena Es por eso que la lea me lleva No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me importa que seas rubia o morena Lo que quiero es que esa jeva me quiera No me vengas con más cuentos hasta cuando Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más No me vengas con más cuentos hasta que No me vengas con más cuentos, ¿hasta cuándo? Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más cuentos, ¿hasta cuándo? Dieron a, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más cuentos, ¿hasta cuándo? Mi negra, ¿cuál es tu problema? No me vengas con más cuentos, ¿hasta cuándo? No me vengas con más cuentos, ¿hasta cuándo? Traigo un guapacha que sí, que tiene sabor Óyelo, cántalo, baila mi guapachía Traigo un guapacha, traigo un guapacha Traigo un guapacha que sí, que tiene sabor Qué sabor tiene mi guapacha 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 Que sabor tiene mi guapacha Que sabor, que sabor, que sabor Que sabor, que sabor Que sabor tiene mi guapacha ¡Gracias! 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 El domingo voy al pueblo, planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. Planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo, planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. El domingo voy al pueblo, a bailar de buena gana, porque me han dicho que viene una orquesta de La Habana. Planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo, planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. Voy a ensillar mi caballo, con su montura tejana, me voy a estrenar un hipi, que le suba la malanga. Planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo, planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. Planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo, planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. Planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo, planchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. Que lindas son tus mujeres, tu paisaje es un primer Por eso es que con ardor yo recuerdo tus verdores Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso En Cuba todo es fragancia, tierra de caña y café Por eso como usted ve, hay de todo en abundancia Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Oye cubita que linda, que linda tu eres, que bellas son tus mujeres Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Aquí en mi Cuba se baila mi son, canto sin cura, sin compasión Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del pregoso Mi tierra que linda eres, la tierra del reposo Yo te aborrezco, no quiero verte, tú eres la causa de mi aflicción Por ti he perdido el amor más grande, tú eres culpable de mi traición Yo no te quiero, nunca te quise, tu amor finido fue una ilusión Es imposible que yo te quiera por ser tan negro a tu corazón Sombra que nubla mi vida, sombra de una maldición Oscurecen el horizonte las densas brumas y se llevan por las penumbras mi inspiración Sombra que nubla mi vida, vida de desilusión Sombra fue tu amor mentido, sombra tu infiel corazón Música Sombra que nubla mi vida, sombra de una maldición Oscurecen el horizonte las densas brumas y se llevan por las penumbras mi inspiración Sombra que nubla mi vida, sombra de una maldición Sombra que nubla mi vida, vida de desilusión Sombra fue tu amor mentido, sombra tu infiel corazón Dime con confianza, llego a Pacha en la revancha Sombra que nubla mi vida, sombra de una maldición Dime con confianza, llego a Pacha y sombra de una maldición Y a que chachacha lo que quiere es saber Cual es el ritmo se le da Para luego cuando vaya a California y me pregunten ¿Qué cosa es guapa ya? Anda chaparrito Toca suavecito Y cha chacha Anda chaparrito, toca suavecito, mi cha-cha-cha 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 Quiero matar un capricho Que tengo en el corazón Voy a correr un jalao con tremendo vacilón Busquenme una cuchara, una botella y un cajón Pa' formar un parrandón Y así matar el capricho que tengo en el corazón Borrachón Si soy borrachón Pero la plata que yo me tomo La saco de mi sudor Y si pico algunas veces Que solo hago por espor La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo La juma de ayer La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo Y vamos a formar Un tremendo parrandón La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo La juma de ayer Y dejen que digan Que yo soy un borrachón Si, si La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra juma Que hoy traigo yo Borrachón No te muevas tanto Que este ritmo es pa' bailarlo Tranquilo Solitos En un rinconcito no más No te agites tanto Porque así bien tranquilitos Se baila Se goza Este guapacha A mí me gusta vivir guapachando Toda la vida seguir gozando Cuando me gusto con la sabrosura Que tiene el ritmo de mi guapacha No te desesperes No te desesperes Para que puedas gozarlo Se baila Se baila con calma Se baila con calma Este guapacha Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero báilame la rumbita Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero óyeme cariñito Guapachando Yo quiero vivir guapachando Cariño santo de mi vida Guapachando Yo quiero vivir guapachando 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 Música Guaballando, yo quiero vivir Guaballando, este ritmo guapachón Guaballando, hace bailar a cualquiera Guaballando, gozar una noche Entera, guaballando Y no agita el corazón Guaballando, no tiene comparación Guaballando, ni lo bailas tranquilito Guaballando, de todo en un rinconcito Guaballando, tú te sentirás mejor Guaballando, yo quiero vivir Guaballando Música Tú con tu burumbumbá, yo con mi piripillo Vamos a ver quién será, el que gané de los dos Qué cosa buena, tri tri, acuacuacuá, me río yo Tuve todo color rosa porque no sabes bobona Qué grande cuando se cae le da más duro a la lona Y al pintar una paloma se hace con facilidad Pero la dificultad es pintarle el pico y que coma Tu con tu burumbumbá, yo con mi piripillo Vamos a ver quién será, el que gané de los dos Qué cosa buena, tri tri, acuacuacuá, me río yo Tuve todo color rosa porque no sabes bobona Qué grande cuando se cae le da más duro a la lona Y al pintar una paloma se hace con facilidad Pero la dificultad es pintarle el pico y que coma Vamos a ver el que gané de los dos Vamos a ver el que gané de los dos Vamos a ver el que gané de los dos Vamos a ver el que gané de los dos Saliste pa' allá, lío, te fuiste de allí, bronca Viniste pa' acá, huya, y total no pasa nada Luego me dice mi amor, que no te saco a pasear Cuando no te da un dolor, te dan ganas de gritar Donde quiera tu forma, un guapacha Saliste pa' allá, lío, te fuiste de allí, bronca Viniste pa' acá, huya, y total no pasa nada Quiero partir de una casa, para que no se te olvide Voy a quedarme en mi casa, y pa' nunca me confide Déjame en mi casa, no me confide Yo quiero alegrana, que de mí te olvide Déjame en mi casa, no me confide Pues no puedo darte lo que tú me pides Déjame en mi casa, no me confide Déjame en mi casa, no me confide Por el camino no salgo, porque tú no te olvides Déjame en mi casa, no me confide Déjame en mi casa, nunca me confide Sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Ay, caramba, sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Yo no sé lo que te pasa, que te quieres decidir Y por fin no te decides, condenándome a morir Ay, mi negro, sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Ay, caramba, sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Ay, caramba, sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Si tú te casas conmigo, yo te juro por mi vida Que aunque tenga quince o veinte Serás la preferida y mi negra Sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Ay, caramba, sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer Ay, caramba, sí, 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 decídete por favor No, 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 no me hagas más padecer El chisme se ha puesto en moda Mi cartel ran el chismoso El chisme se ha puesto en moda Mi cartel ran el chismoso Un chismecito pa' acá Un chismecito pa' allá Un chismecito pa' acá Un chismecito pa' allá Qué manía tiene la gente No hace más que ven petear Si usted come o no come Ay, lo quiere saber 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 Música 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 El Señor se le da a la rumba de verdad Bailando y gozando esta rumba El negrito va a hacer Ese enero si le da a la rumba de verdad Ese enero si le da a la rumba de verdad La música cubana es un mambo nuevo Tiene ritmo suave, suave Y así muy juntitos bailamos con ritmo Dime pa' ti quiero mambo Y verás tan bien que se puede bailar Al oído hablar tierras frases de amor Y así muy juntitos bailamos con ritmo Dime pa' ti quiero Ritmo La música cubana es para bailar La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar Si me tocan un mambo me pongo a bailar La música cubana es para gozar A quien no le gusta bailar A quien no le gusta bailar y guarachar La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar Dua 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 La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar Si me tocan un mambo me pongo a bailar La música cubana es para gozar La música cubana es para gozar Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola Y dicen los que la vieron que agonizando decía Yo quiero ver a ese hombre que me ha arrancado la vida Yo quiero verlo y besarlo para morirme tranquila Ese hombre fue mi alegría, ese hombre fue mi tormento A ese hombre yo lo quería Me estoy muriendo y lo quiero Lola, ay lolita de mi vida Perdona la traición, perdóname por Dios Lola, ay lolita de mi vida Sufriendo vivo yo por ti Por ti, por tu amor Y para siempre Lola, ay lolita de mi vida Perdona la traición, perdóname por Dios Lola, ay lolita de mi vida Lola, ay lolita de mi vida Lola, ay lolita de mi vida Sufriendo vivo yo por ti Sufriendo vivo yo por ti Por ti, por ti Por tu amor Por tu amor Y para siempre lolita te perdí De perdóname por ti Lola, ay lolita de mi vida Se apagó la luz Tengan cuidado Indujete si a la silla no se vaya de malas Y las manos en la mesa no se vaya a equivocar Yo no vi lo que pasó Solamente sentí un tronco Pero qué bruto Qué bofetada Pero qué barbaridad Que yo no vi lo que pasó Solamente sentí un tronco Pero qué bruto Qué bofetada Pero qué barbaridad Se apagó la luz Tengan cuidado Y sujete si a la silla no se vaya a resbalar Y las manos en la mesa no se vaya a equivocar Yo no vi lo que pasó Solamente sentí un tronco Pero qué bruto Qué bofetada Pero qué barbaridad Que yo no vi lo que pasó Solamente sentí un tronco Pero qué bruto Pero qué bruto Qué bofetada Pero qué barbaridad Ay Que se apagó la luz Que se apagó la luz Ay mira mi negra Que se apagó la luz No, 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 no Se apagó la luz Si apagó la luz Oye mi chino Si apagó la luz ¡Oye, vaca, vaca la mano! Sí, a parola, ay mira, prezo. Sí, a parola, ay no, 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 no. Sí, a parola, oye, no. Sí, a parola. Guapacha, guapacha Negro, lindo, me gusta bailar chachachá Negro, lindo, me gusta bailar guapacha Guapacha, sigue mi negro el compás Guapacha, vuelo para vacilar Negro, lindo, me gusta bailar chachachá Negro, lindo, me gusta bailar guapacha Guapacha, guapacha Negro, lindo, me gusta bailar chachachá Negro, lindo, me gusta bailar guapacha Guapacha, sigue mi negro el compás Guapacha, vuelo para vacilar Negro, lindo, me gusta bailar chachachá Negro, lindo, me gusta bailar guapacha Guapacha, guapacha Guapacha, guapacha Guapacha, guapacha, guapacha Guapacha, 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 guapacha